Bueno crack acaba de llegar el evento de ruleta mágica ángel de la luz y de la oscuridad y por aquí varias personitas con el patrón correcto se la pueden llevar con 9 diamantes y también está la skin de la Thompson así que crack ustedes pueden elegir el patrón que ustedes más les convenga y por aquí nosotros vamos a usar este patrón y por aquí como están viendo me sale lo que es la skin de la Thompson pero me sale al segundo giro así que ya depende de ustedes que patrón van a usar para sacar este nuevo paquete ángel de la luz y de la oscuridad y también le skin de la Thompson no te olvides de comentar tu id en la caja de comentarios para estar participando este fin de semana por una recarga de 500 diamantes o el pase elite completamente gratis Chau!